Música Bueno, pues nada, pues lo queráis, comenzamos. Bueno, José, ¿cómo ha sido la semana? Bueno, una semana diferente, como sabéis, un partido de Copa el martes y una semana corta para preparar el partido de mañana, pero creo que ha sido una buena semana donde todos los jugadores se muestran con muchas ganas, se muestran con optimismo y ya con ganas de afrontar el partido de mañana. ¿Cuánto ha servido la victoria frente al Valencia después de la derrota que os he hecho en la Liga frente al Zaragoza? Bueno, yo creo que hay que aprender de todas las situaciones, hay que aprender de la derrota del Zaragoza, porque, pues como sabéis, el primer gol de ellos nos hizo mucho daño y hemos visto como el grupo ha sabido encajar, un gol también difícil del Valencia, justo antes del descanso, un gol con esa incógnita o incertidumbre de si era gol, si no era gol, y bueno, ya ha sabido levantarse, reponerse y hacer una segunda parte también muy buena, entonces es lo que tenemos que intentar conseguir, que no nos haga daño nada de las cosas que puedan suceder, un gol, una expulsión, cualquier tipo de cosa que no esté dentro de los planes de partido que tenemos y reponernos de ellas. En eso hemos hecho hincapié, creo que el grupo se ha dado cuenta y, bueno, con ganas ya, como digo, de jugar mañana. ¿Alfacete, equipo que está segundo en la tabla que es implicatoria, a día de hoy, pues eso, candidato al ascenso, un regalo complicado? Bueno, nadie le ha regalado nada, como a todos, es un equipo que está ahí por merecimiento propio, creo que están haciendo una temporada excelente, es un equipo que a balón parado hace daño, es un equipo muy eficaz, no necesita demasiadas cosas para conseguir ver puerta, y luego es un equipo que tanto la transición ofensiva como la defensiva la realiza de manera extraordinaria, para mí es de los mejores equipos en esa faceta, entonces nos va a exigir máxima concentración en los noventa y pico minutos que dure el partido y no comete ningún error. Viste, el partido de mañana es importante para no desengancharse, ¿no?, de los puestos de promoción. Bueno, queda mucho, no hay nada definitivo, faltando 22 jornadas todavía, pero sí está claro que, lógicamente, con la diferencia que hay, cualquier partido es importante y mañana, por ser un rival de los directos, pues mucho mejor el poder sumar ante ellos y que ellos no lo hagan. Después del partido de Copa, ¿se puede sacar alguna conclusión de cara a utilizar o a hacer algún cambio en el partido de Liga, en el Bacete? Bueno, puede haberlos, puede haberlos, como todas las semanas. Lógicamente, siempre os digo, el grupo está trabajando muy bien, estamos muy contentos con el grupo que tenemos, hay muy poca diferencia entre unos y otros jugadores y nosotros tenemos que estar atentos al rendimiento que ellos van dando. En función de eso, elegiremos o intentaremos acertar en la elección de los futbolistas para mañana y que nos den rendimiento y que nos ayuden a conseguir los tres puntos. Antes de Zaragoza veríamos dos delanteros, antes de Valencia veríamos a Pablo Pérez como único punta. ¿Podríamos ver un cambio de sistema de cada partido de mañana? Bueno, como siempre os digo, optaremos por el mejor que consideremos. Trabajamos con dos puntas, estamos trabajando con tres arriba también, tres en el medio y mañana pues elegiremos lo que consideramos mejor para ganar. ¿Cree que es un partido, puede ser un partido parecido al de Granada? ¿Por el rival, por la forma de jugar? Bueno, yo creo que es diferente, por el estilo del rival yo creo que es diferente. Puede asemejarse un poquito más quizás al partido de Elche en cuanto a condición de estilo de juego del rival. Pero lógicamente si es un rival que, como digo, pues tiene jugadores en la parte ofensiva muy importantes y que en la parte defensiva son solventes y contundentes. Entonces, bueno, nos va a exigir un esfuerzo grande porque es un equipo, como digo, que transita muy bien tanto en defensa como en ataque y eso nos va a exigir tener buenas vigilancias ofensivas cuando el equipo esté atacando y también el estar atentos para defender y cuando podamos correr hacerles daño. Pero siempre teniendo en cuenta que es un equipo que repliega muy rápido. ¿Recuperas a Robin? ¿Cómo está? ¿Lo ves para jugar de inicio ya? Sí, Robin está bien. Está para poder entrar de inicio si lo estimamos oportuno y ha hecho una buena semana. Lleva dos semanas ahora trabajando muy fuerte y lo hemos visto bien estos días. Lo que sí es verdad es que los menos habituales te lo han puesto difícil, ¿no? El otro día en Copa y supongo que, no sé si tienes previsto hacer alguna rotación más ya que esta semana hay tres partidos en ocho días. Bueno, no pensamos en tener otro partido el martes, pensamos en el de mañana y mañana sacaremos los once jugadores y los tres cambios pensando en intentar conseguir los tres puntos. Está claro que el partido del martes refrenda un poco lo que nosotros en los entrenamientos estamos viendo, que tenemos un grupo comprometido, que tenemos un grupo implicado, que tenemos un grupo que quiere conseguir objetivos y que quiere siempre más y así lo hemos visto el martes y estamos contentos por ellos porque se merecía el hacer un partido así también. El otro día uno de los jugadores más destacados del partido, o varios, ¿no? Pero concretamente fue Pablo Pérez. ¿Tú cómo lo estás viendo? Ha sido un jugador que siempre ha estado discutido, sobre todo por el sector de la afición. ¿Para ti como entrenador dentro del proyecto que te sugiere Pablo? Bueno, Pablo es un jugador importante, importante en cualquier rol que juega porque es un jugador que siempre da rendimiento, que siempre entrena bien, que siempre sale y ofrece lo que le pedimos. El otro día lo comenté después del partido, jugó en una posición que sabemos que no es la suya, le pedimos hacer ese esfuerzo, le pedimos hacer ciertas cosas que las hizo de manera fenomenal y para nosotros es un lujo el poder disponer de él y el poder, el que él se adapte a cualquier posición de las que le pedimos, sabiendo que muchas veces no es su sitio. José, estamos en pleno mercado de invierno y un medio de comunicación de Bosnia, también el interés del Sporting en Kenancoro, ¿te gustas de adelante o te gustaría? Bueno, no voy a hablar de jugadores que no tenemos aquí y no voy a hablar de mercado de invierno, ni voy a hablar de salidas que tantos gustan y esas cosas, eso lo dejo para vosotros. Pues a raíz del partido del otro día es inevitable que la afición se ilusione con la victoria en Copa del Rey, pero no subir esta temporada, decían absolutamente todos que sí, estaría satisfecho si se da ese resultado. Como dices, Álex, jugar la final de la Copa del Rey independientemente de ganarla, pero no subir este año. ¿Estaría satisfecho? Yo no te lo firmo eso, no te lo firmo. Yo creo que todos, bueno, respeto la opinión de todo el mundo, pero yo prefiero el poder conseguir el objetivo de subir, si se diese, que jugar una final de Copa. Sería bonito, no cabe duda, pero nuestro objetivo principal y prioritario es la competición de Liga y en eso tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Nos querías hablar de salidas. Lo que es evidente es que si hubiera alguna, pues lo ponen difícil, ¿no? A ti y al club tomar alguna decisión viendo el nivel de implicación de los que no juegan, que otro día lo hicieron bien, ¿no? Como que os lo ponen muy difícil en este mercado de invierno, no parece que haya ninguno que se descuelve del grupo. No, así es, y así nos lo muestran cada día. Ya te digo que nosotros estamos muy contentos con todo el grupo, con todo. Respeta las decisiones que tomamos, a veces, lógicamente, son, o tomamos decisiones que creemos que siempre pensando en acertar y en lo mejor para el grupo, pero para las individualidades a veces son decisiones difíciles y siempre nos han respetado muchísimo y están trabajando increíble. Si la plantilla se quedara así, ¿tú estarías contento? Si el día 31 de enero la plantilla está como ahora. Trabajaremos con lo que tengamos. Yo lo he dicho muchas veces, yo nunca he realizado plantillas. He trabajado con lo que el club me ha puesto a disposición y ahora mismo tenemos esta plantilla, estamos contentos con ella y nuestra misión es sacar rendimiento a lo que tenemos. ¿Cómo estás viendo a los dos delanteros, Blackman y Djurjevic, les había costado conseguir gol? ¿Estás ahora más satisfecho de su rendimiento en los últimos partidos? ¿Es bueno para ellos que ya se encuentren con el gol? Yo estoy satisfecho con el rendimiento de los dos, siempre lo he estado, pero lógicamente, no lo digo yo, lo decimos todos los que estamos dentro de este mundo, el delantero vive el gol y ellos deben de mejorar sus cifras. Estas semanas vienen los dos de hacer gol, uno nos ha ayudado a ganar Valencia, otro nos hizo ponernos por delante en el partido de Zaragoza y tienen que seguir haciendo goles, que es para lo que están. En cuanto a la convocatoria, ¿podría haberse ampliado de cara al partido de Valencia? ¿Alguno de los chavos que estén en Euskadi mañana viajen a esta tierra? Bueno, esperaremos al partido nuestro y al partido también, lógicamente, de ellos, por cualquier cosa que pueda suceder o demás, y luego sí que, bueno, pues a lo mejor alguno se puede incorporar. Muchas gracias. Venga, gracias. Buen viaje.